El Museo del Carnaval de Uruguay rinde homenaje a cuatro destacadas figuras del carnaval en su jardín, recientemente arrecondicionado. Los murales, pintados por los muralistas Verónica Gazarata, Fer Piña de Iruá y Nobel Silvera, representan a Lágrima Ríos, Marta Gularte, Rosa Luna y Lola Costa. Esta iniciativa surge como una forma de visibilizar el papel de las mujeres en un mundo cultural que tradicionalmente ha sido dominado por los hombres. José Cozo, director del museo, destacó la importancia de reconocer a estas divas del carnaval, quienes han dejado una huella significativa en la cultura afro-uruguaya y del candombe. El carnaval, un mundo que habitualmente es más de hombres que de mujeres, hace que a veces los roles de ellas estén un poco ocultos tras escenarios, en temas de vestuarios, en otro tipo de tareas. Cozo subrayó que la elección de Acosta, la única de las homenajeadas que aún vive, fue una manera especial de reconocer su aporte al carnaval, siendo además una figura fundamental en los talleres de danza de candombe del museo. Con casi 18 años de existencia, el Museo del Carnaval sigue atrayendo visitantes a través de sus exposiciones y eventos. Durante el reciente Día del Patrimonio, más de 10.000 personas visitaron el lugar, lo que evidencia su relevancia cultural. El equipo del museo ya se prepara para recibir a los turistas que llegaran en la próxima temporada de cruceros, con el deseo de que compartan la experiencia del carnaval uruguayo con otros.